Asombrir hijo de perra, muere, 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 muere Hija de puta No, no Bien, una vez Bien, por atrás, bien Bien, toma, toma, bien Ahora hace ese ruido raro, hace una bollilla Toma, 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 vale Márete Ahí está, ahí empieza la bocilla otra vez Raa raro 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 Hola, muy buenos días a todos y bueno, vamos a continuar con la guía del Silent Hill que estoy haciendo Y que me había quedado en esta parte A ver Aca hay unos bichos, me iban a matar A ver, tengo que empezar media vuelta rápido Mierda, son rápido Escuché tu madre Bien Qué gran puntería, loco Toma Toma por ese culo asqueroso Tú también Y ahora a ti Bueno, estos son los nuevos maus Bien Ahora, dónde me tengo que ir A ver, vamos a investigar Vamos a investigar mucho Bloqueada Perfecto, entonces vamos a tener que buscar la llave para esa puerta A ver si apagamos la luz Uy, qué feo Ahora por acá ¡Hil dicho! A ver Bien, al final de todo así nos sirvió Pero solamente porque había uno solo Tengan cuidado, si hay mucho usen la pistola No tengan miedo en utilizar balas Porque para algo están, ¿no? Ah, para algo están las balas Perdón Perdón Bien, bueno Bueno, no hay nada interesante por aquí Salgan unas cosas Próximamente me gustaría terminar esta guía y empezar con otra Que no sé cuál podría empezar Estoy muy Con muchas dudas sobre eso Bien, acá hay una puerta Eso se lo voy a dejar a ustedes Después haré un video mostrando Alguna que otra cosilla para que lo decían Bien, acá guardamos el juego Perfecto Lo bueno es que este juego se guarda rápidamente Bien, acá tenemos el mapa Y acá hay una llave Escucha de tu madre Qué ruido feo Bien Creo que Esperen un minuto Tendría que venir por acá Bien, ya sé dónde ir Pero antes de eso me voy a fijar un par de cosas más Ah, no, no, no Ya me puedo ir por allá Uy, 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 uy Bien Listo, 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 listo Se murió Bien, ahora bajamos por aquí Bueno, vamos Estoy yendo en buen camino, sí Aquí Keep out Aléjese Pero como somos tan valientes No nos vamos a alejar Y vamos directo a la muerte Uy, 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 uy Perfecto Perfecto Esta arma no sirve de mucho al parecer Oye, yo Tenía una atrás, hijo de puta Que se me muerde Ven aquí Enfréntate a mí En combate Ahí, ahí está Boom Headshot Y acá podemos subir Por las escaleras ¿No? Eh, sí Oh, sí Miren como mueve ese culo Bien, bien, vamos ¿Dónde estoy ahora? Bien Botiquín Lo interesante de esta guía Es que yo no utilicé ningún botiquín Creo Perfecto Tengo más vida que Jesucristo Oh, Dios Perfecto Bueno, acá Lo bueno no nos podemos caer Bien, a ver ¿Dónde me tengo que ir ahora? ¡Ahí la concha de mi reputa madre! Casi me matan Casi me arrancan la cabeza Quiero pelear Pero no puedo Porque está en el techo Ven a mí Maldito Enfréntate a mí En Mortal Kombat Hola Hola Hoy no Ahí viene, ahí viene Sí, la maté bien ¿Qué son todos esos ruidos? Oh, Dios Está bloqueada No hay nada acá Un porrito le cago a la vida Algo No hay nada Maldito sea Oh Eh, a ver Sigamos 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 Bueno ¿Qué mierda son esos ruidos? Concha, tú A ver Eh, bien La La Super X Está todo bloqueada Ahora Vamos por otro lado ¿Cómo la tiene con esos ruidos? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me comieron todo Las piernas Los pies, mejor dicho Las piernas no creo que sea Maldito hijo de puta Hijo de puta Bien Cuando me enojo Cuando Harry se enoja Nadie lo detiene Vamos Acá hay municiones Perfectopolis Y acá Super Perfectopolis Un porrito del cuado de la vida Vamos a ingerirlo No sé si se ingieren o se inyectan Pero igualmente Creo que son ingeribles Son licuados Bebida energética Igual así, ¿no? Porrito del cuado de la vida Porrito del cuado de la vida O sí, o sí, o sí Vamos, porrito del cuado de la vida ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Hijo de puta ¿Quién sos vos? ¡Palmón! Eh... ¿Qué sé yo? Tentomón ¿Quién es Tentomón? ¡Ah! ¡Tentomón! Sí, vos sos Tentomón Maldito Hijo de puta Quiero estudiar contra mí ¡Morí! 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 ¡Ah! La venganza es dulce A menos que... Ajá Ya veo Bloqueada Con razón Tenemos que ir por el otro lado Por allí Por allí Bien Esto tengan cuidado Porque acá se... Se arma una persecución Así que Háganlo Lo que yo hago Primero es... Derecha No, primero izquierda Bien A ver... A ver... Izquierda Otra izquierda Izquierda, izquierda ¿Y qué más? Hay otra puerta más Izquierda, izquierda, derecha No, sería al revés Si vengo de allá para acá Sería derecha Derecha, derecha, izquierda O sea, yo si estoy en un lugar así Se me apaga la luz Me muero Dios mío Ay Dios Ay Dios Hacerlemos X Para comprobar Ya de salida de la cañería En el agua Cogerla, sí Y bueno Y acá se anda La podrida ¡Hijos de puta! Nunca me detendrán Porque yo soy Harry Maison ¡Oh Dios mío! Siempre me como ese En todas las veces que lo juegue Siempre me ese hijo de puta me golpeó Bien Derecha, izquierda, izquierda Entonces Vamos por la izquierda Izquierda Y otra vez izquierda La puta madre que te parió Y otra vez izquierda, ¿no? Ah no, y ahora tengo que correr hasta allá Allá ¡Ay Dios! Listo, 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 listo Acá la podemos guardar Bien Ya está Cañería Muy bien Ay, sigo escuchando ese ruido Oh, miren Es una escalera Estoy subiendo las escaleras No me da que ya empiezo la La otra ciudad, ¿no? No me diga Oh, sí Ah, bueno Vale, tenemos Estamos en otra ciudad No tengo mapa de este sitio Antes de todo Agarren el mapa Porque yo me Me lo había perdido el mapa Digo, me había olvidado agarrarlo Ahí está Perfecto Perfecto A ver Allá Bien Ajá Frasquito loco Municiones De rifle Bien Acá está cerrado Está bloqueado este camino Así que ¿Cómo se llama? Nine, nine, nine Uy, Dios No Los polluelos estos Los polluelos voladores Malditos Nunca me detendrán Oh, Dios A ver ¿Dónde me estoy yendo? Creo que tengo que ir ahí Sí A ver La, 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 la La, 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 la No, acá no puedo entrar Acá no Acá tampoco Ah, McDonald's Sí No sé qué sería este lugar Pero igualmente No puedo entrar Me van a comer los perros Burger Se llama así este lugar A ver ¿Dónde me tengo que ir? Allá está cerrado Vamos a ver Ah, más y bien Acá no Pedazo de aquí Mierda ¿Con qué lo hacía? ¿Con qué escribía? Con la sangre, ¿no? O algo así Qué sé yo A ver Ay, no No Ya me está violando Ay, no me acuerdo Cuál era el número Pero igualmente Cero Cero Ocho Ah, no, cero No, no puedo Ay, me van a violar No, son dos esta vez Me van a violar mutuamente Hace una orquía de De Ah Jajos de puta A ver Para buscar ese número Tenemos que venir ahí Aquí Uh, se laggeó todo Ahí me siguen persiguiendo Uy, tío Bueno Qué molesto, ¿no? Uh, ahora son tres Me hacían agarrar Estoy al horno Ay, despedo Ay, casi me mata Bien Y se arma una escena aquí Esos bichos No están en esta versión Bueno Esos serían los bichos que Oh, sí Qué buen golpe ¿Estás bien? Sí Eso creo Pero abartido Pensé que estaba condenado ya ¿Cómo le ha ido? ¿Hace la forma de irse? No No Aún no ¿Qué es usted? Zip Pronto para darse Por vencido Esta locura no será Para siempre Un escuadrón de rescate Puede venir a cualquier hora Si llegan a través del pueblo Nos liderarán Mejor me voy No es tiempo para quedar sacudiendo nuestras ansias 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 como sea ¿Conoces a una mujer llamada Alessa? No No Wow Qué interesante Bueno, vamos a jugar unos poolers Con nuestro amigo muerto Ay, ¿querés un pool? Ay Bueno Aquí encontramos unas Unos papeles Kufman Debió de haberlo tirado Esto Parece que está lleno de cosas Cogí la llave de Kufman Cogí un recibo Que hay un número 0473 Y cogí un palo Un taco Sí Quiero el taco Quiero Bueno, quiero el banquito al menos Bueno Qué raro A ver Oh Oh, déjame ver Otro taco Sí Dame el taco Bueno No puedo agarrar el taco Acá Ahí podemos guardar Y hay un porro de licuado de la vida Un poquito más Para la Derecha, creo Apa Se está tildando A ver No, no Está todo perfecto A ver Acá Dos porritos de licuado de la vida Sí Bien, perfecto A ver si hay una puerta por allá Sí, hay una puerta Que esta sardada No, está dañada A ver Voy a hacer una cosa ¡Gracias!